Tomamos el azul que teníamos del cielo y venimos a hacer esto, mire que no quede tan uniforme, ¿no? La raya derecha no y pasamos aquí por encima de nuestro piedra pequeña y comenzamos a meterle las onditas del agua Si ustedes aprecian ya se está viendo algo muy hermoso, ¿no es cierto? Se está viendo el reflejo en el agua y aquí continuamos con lo mismo este es un mar que no está tan tan embaravecido, está calmadito por eso podemos hacer estos reflejos porque en un mar que esté muy agitado no nos va a botar estos reflejos pero siempre va a tener un movimiento del agua siempre va a encontrar por muy bahía que sea por muy sitio turístico siempre va a encontrar usted olas pequeñas pero las va a encontrar trazamos con un poquito de blanquito aquí y vamos a hacerle una pequeña luz hacia abajo que pronto por ahí se está colando una lucecita mire ¿se dan cuenta? y por aquí vamos a trazarle otra luz fuerte y comenzamos a difuminarla le metemos unos azulitos también por ahí para cortarla pero que nos quede que se note la luz bueno ya tenemos esa sensación nosotros de de brillo y de todo en el agua ¿no es cierto? que se ve como muy agradable entonces volvemos a tomar nuestro pincel vamos a trabajar la parte superior de la parte superior de nuestra obra entonces tomamos un verde verde viridian que es el oscuro y lo arreglamos con un poquito de verde biche es muy poquito y nos venimos a colocar ciertos detallitos de verde sobre nuestro risco un verde ahí pero colocándolo mire como lo coloco no lo arrastro recuerde que mi mano no está arrastrando colores está colocando es colocar el color de manera que ese color quede muy bonito ahora tomo el verde biche si no lo tienen es un verde con bastante amarillo y un poquito de blanco hacen la mezcla de ese verde con amarillo y después le agregan blanco y les da un verde biche para que lo tengan en cuenta ustedes aquí voy colocando como si fueran lamitas que se le pegaron a la piedra ¿no? no en todos los lados pero si bajamos un poquito la gente quiere ver belleza ¿no? la gente siempre espera que nosotros los artistas los transportemos a muchos sitios que ellos no han ido no han tenido la oportunidad de ir o de pronto ya fueron y ahí ven ¡ay! se parece a tal parte donde estuvimos ¡ay! exactamente yo he vendido varios cuadros así me dicen ¡ay! usted pintó la chorrera de tal parte ¡ay! sí yo sí como no ni la conozco pero como artista uno tiene muchas cosas guardadas en la mente no sé y y logra muchas cosas sin querer le metemos unos verdines por ahí así sobre zongos y ustedes ya ven algo ahí espectacular ¿no es cierto? como esa piedra se nos llenó de lama ¿cierto? dejamos secar allá un poquito y vamos ahora a trabajar las olitas vamos a comenzar a colocar unos blanquitos de esto con la punta del pincel vamos a trabajar estos blanquitos suaves es el movimiento del agua ¿no? y a este lado sí ya le vamos a cargar más el asunto vamos a hacerle unos punticos de que la ola estalló ahí se monta sobre la piedra aquí se está montando también ¿usted cree que yo estaba allá en ese paisaje? nunca pero me lo imagino porque para eso soy artista para eso soy pintor me imagino cómo tiene que ser usted alguna vez ha visto una ola así sea la de un río pero la ha visto entonces eso es lo que vamos a tratar de de lograr hacer mire que ya le está como salpicando ahí el asunto ¿no es cierto? eso es lo que tenemos que lograr ponemos un puntico para ir de que el agua salpica y le bala y cae esas cositas son las que hacen una obra ahora vamos a coger este pincelito y vamos a trabajarnos una gaviotica ya perdida una gaviota y nos vamos a hacer otra aquí metida entre la nube y otra por aquí en este ladito y y y y Gracias por ver el video.